No, cuidado aquí, un gol, de rayados, estábamos viendo la repetición del anterior, estábamos viendo la repetición del casi gol de Funes Mori, perdió la pelota Cruz Azul y Maximeza al 26 pone esto, 2 a 0, increíble, bueno, no terminamos de revisar aquella jugada y hablar de las equivocaciones, de los problemas defensivos que está teniendo la máquina, frente a un equipo de rayados que no ataca mucho, pero cuando lo hace, le genera innumerable cantidad de problemas y además beneficia de los errores en las entregas, en las malas coberturas, pesa habilitado, alcanza a bajar la pelota, se da media vuelta y gira cuando parece, por lo menos yo lo interpreto de esta manera, aquí se le escapa al Cata en el giro, pero hay varios jugadores de Cruz Azul que se quedaron sin reacción pensando que el árbitro iba a marcar la falta y no creo que por un instante mantienen la concentración y eso es lo que le vale a Maximeza para darse media vuelta al giro perfecto y también lo fue el remate, gana rayados, un equipo efectivo que está haciendo bien lo que le toca y está aprovechando todo lo mal que está haciendo.